Las calles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así ya lo quiso Pero yo nunca pensé, que volviera a todo Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz, donde existe paz No te voy a bailar, no te puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Te atraeré, quiero que seas feliz Que te va a bailar, y cuando tengo que marcar Quiero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevaste Solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Pero te vas comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la fecejada y a la abuelita Donde quiera que se encuentre Fuerte, 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 fuerte Pero más fuerte el aplauso en esa noche Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz No me hiciste, no me encuentro Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te va a bailar, y cuando tengo que marcar Espero un abrazo